Yo cuando me llamó Alfonso, hasta la jornada, Alfonso sabe que le digo siempre que sí a todo. Primero me dijo, una mesa redonda, bueno pues una mesa redonda, luego había muchos en las mesas redondas, me dijo, haz eso de un resumen de las conclusiones. ¿Pero a ti te llaman? Me llamaron, sí, me llamaron, me encontraba en el departamento, por eso somos compañeros en el departamento. A mí me dijo, haz un resumen de todo lo que allí se has puesto y eso de resumir si sabía lo que era, pues no sabía si eso al final, hacer un resumir de alguna forma las ideas más importantes. Yo entiendo que en los medios de comunicación esto está de moda, de hecho ahora, antes solo había dos formas de participar, que era enviando artículos al director o artículos de opinión o cartas al director, pero ahora como hay chats, foros y todo eso, pues ya hasta en los medios de comunicación hay una persona que se dedica en los programas de radio a qué han dicho el resto de personas que participan, por lo tanto yo dije, eso parece ser que tiene que ser importante lo de resumir. Pero de todas formas, como no sabía bien qué era, consulté un libro de José Antonio de Urbina, como documentalista, que se llama El gran libro, El protocolo, a propósito de ventajas e inconvenientes, no os asustéis, de verdad que voy a tardar cinco minutos. El único problema que tengo en clase es que cuando digo que voy a acabar pronto, suelo acabar más tarde, pero no lo he dicho. Dice José Antonio de Urbina en su obra El gran libro, El protocolo, y yo lo consulté para saber qué tengo que hacer cuando intervengo al principio y qué hay que hacer cuando se interviene al final. Dice que el último orador es el más importante, pero no lo soy yo, el último orador ha sido Cecilia Fernández, o sea que en este caso yo solo vengo a exponer una serie de conclusiones. En todo caso, dice de Urbina, y por eso voy a tardar poco, recuerda que el último orador encuentra a la audiencia cansada. Algunos hemos resistido desde el principio, otros evidentemente este tipo de cosas son muy duras. Y además dice de Urbina que los temas ya han sido tratados, que la gente ya los ha escuchado. Además, en la mayoría de los ponentes, tanto las mesas redondas como las ponencias, siempre ha habido una especie de conclusión al final, ha habido un debate, por lo tanto yo voy a resumir, si acaso, el resumen de lo que ellos han dicho. Lo voy a hacer cronológicamente. Hay ideas compartidas por varios autores, por lo tanto, quizá lo que cambia es la definición, el concepto, pero no el contenido. Hay un aspecto que sí que quiero resaltar y es que ha habido muchas aportaciones desde el punto de vista de la docencia y de la universidad, pero también han venido las empresas, Doc6, LITESA, porque a veces necesitamos realmente ver qué están haciendo los profesionales, porque una cosa es lo que explicamos en la universidad y luego otras son las aplicaciones prácticas. Por lo tanto, repito, voy a resumir muy rápidamente y luego ver un poco cuáles son las propuestas de futuro que han salido de estas reuniones. Hemos separado claramente, o empezamos por fin a separar claramente entre publicaciones impresas y digitales. Hemos pasado de la copia impresa a un nuevo tipo de revistas digitales, en las que por un lado está el pago y por otro están las revistas electrónicas gratis. Se ha hablado de pago por uso, un uso concreto, pagar por contenidos completos, elaborar ediciones a bajo coste. Ayer se discutió mucho en torno a la universidad, que es la que tiene que hacer este tipo de productos. ¿Cómo se pueden hacer revistas a bajo coste? Evidentemente porque los autores no cobran, y como decían algunos, a cambio de eso van a tener un password y van a recibir la información. ¿Puede haber revistas electrónicas gratis? Claro que sí. Decían algunos autores, que han estado en esta misma mesa, que la mejor forma de que fueran revistas electrónicas gratis era que los autores, además de publicar, pagaran una parte por publicar y en ese caso los lectores podrían acceder de forma gratis. ¿Qué actores intervienen en las revistas digitales? El autor, fundamentalmente, publica para dar a conocer sus ideas, un reconocimiento dentro del ámbito académico. En el mundo de las editoriales estarían las universidades, que tratan fundamentalmente de contenidos científicos, y estarían también las editoriales comerciales, es decir, aquellas que ofrecen un contenido como una salida hacia el mercado. Están los usuarios, que como hemos visto demandan cada vez mucha más información, sobre todo gratis, no quieren pagar. Están los distribuidores, que actúan como intermediarios entre los editores y las bibliotecas. De los distribuidores se ha hablado en varias ocasiones, en el sentido de que la universidad, no en general la competencia, sino otras universidades, producen mucho, pero no han sido capaces de digitalizar todos esos fondos y ponerlos a disposición de los usuarios. Están lo que se llaman también agregadores o sindicadores, que son los que revenderían un poco la información, esa figura de la externalización de los contenidos. Algunos conceptos más, las revistas electrónicas, se ha dicho aquí, son muy fugaces. Han nacido muchas y también están muriendo muchas, y más que morirán. Esto es una ley de oferta y demanda. Aparecen algunas, otras se quedan, se estabilizan y otras desaparecen. Se ha hablado también de que es un producto joven, y como es joven necesita una transformación, sobre todo una adaptación. Y para que se lleve a buen puerto esa adaptación, aquí como ejemplo se ha dicho que deberían existir patrones comunes en algunas editoriales. Y en este caso me estoy refiriendo a que las universidades establecieron una serie de patrones que fueran comunes a la hora de publicar. Se han presentado algunas ventajas, quiero resaltar solo los aspectos positivos, más que algunos negativos que los ha habido. Las he tomado fundamentalmente de un trío de personas que colaboraron a través de una videoconferencia en Granada, que son Emilio, Pedro y Evaristo, y que expusieron de forma muy realista cuál era el futuro y cuáles eran las ventajas de todo esto. En primer lugar, y además ya las conocen ustedes, por lo tanto voy a ser muy preciso, la capacidad ilimitada de almacenar la información, textos completos, la hipertextualidad en el sentido de poder moverse dentro de un artículo, de una revista, la rapidez en la ejecución, esto sí es importante. Antes en el proceso de creación de una revista se podían tardar meses, incluso algunas anuales. Hoy la rapidez es inmensa en la selección de contenidos, en la elaboración y en la distribución. Ha habido aquí autores que han hablado de que una semana sería suficiente, incluso en menos tiempo se puede hacer también una revista. El problema de la difusión. No hay que poner límites nunca a la difusión. Yo digo que el ciberespacio es muy amplio y tiene en cabida la mayor parte de contenidos. En todo caso sería importante diseñarla bien, para que los autores de búsqueda encuentren los artículos. No solo para que los encuentren, sino para que aparezcan de alguna forma bonito. Aquí no se ha hablado casi nada del diseño, pero también es una parte importante, porque algunos artículos son difíciles de leer, pero entran por los ojos, o deberían entrar por los ojos. Controlen de su uso. Es decir, es más fácil saber quién lee, desde dónde lee, cómo lee. ¿Qué ventajas proporciona todo esto? Que el editor puede modificar los contenidos, porque sabe realmente quién lo está leyendo, en qué momento y desde dónde lo hace. La interactividad en todo el ámbito de la revista, entre los lectores, entre los lectores y el editor, entre los revisores, el autor, todo ese proceso que decíamos antes, se simplificaba, se acorta. Eso permite también que existan textos completos, pero también, como decían algunos autores, que haya versiones más reducidas, versiones amplias, que se complementan, sobre todo colocándolas en los anexos. Con respecto a la producción y el diseño, hay autores que sostienen un coste cero, otros un coste muy elevado. Vender una revista es muy difícil, a pesar de las subvenciones, sobre todo en el campo universitario y científico, pero han sido varios autores, o los ponentes, que creen que el diseño y los contenidos ayudan bastante a hablar de vender. El negocio es muy inestable, y aunque es un negocio difícil, hay que ir mejorándolo. Una propuesta fue la externalización, el negocio, es decir, que las distribuidoras las hagan terceras personas, no tiene por qué ser siempre la universidad, aunque no estoy muy de acuerdo con esa propuesta, porque el ejemplo tenemos en lo que se tiene en nuestra universidad, aquí en la Complutense, cómo se ha digitalizado y cómo se ha puesto la exposición, primero en CD-ROM, y con posibilidades de poner las revistas también en línea. La usabilidad, la cibernética, todo eso me lo salto. Un aspecto importante es que hoy en día cualquiera puede editar una revista, un alumno, un profesor, un departamento, una organización, una institución, eso implica que aunque cualquiera pueda hacerlo, no quiere decir que todas las revistas deban tener esa consideración, ni los contenidos científicos o documentales merezcan la pena de incluirse en esa denominación. Las bibliotecas han de hacer frente a una dualidad en sus formatos, decían algunos de los ponentes, ¿quién va a conservar si se abandona el formato impreso? A veces se pierden muchos documentos que están en la red y que no se han hecho copias de seguridad. Me faltan algunas cosas y solo tres picheladas más en torno al futuro de las publicaciones. La solvencia de una revista va a depender del reconocimiento social y ese reconocimiento social viene dado o está ratificado por la comunidad científica y eso se demuestra con el uso, con las citas de esos artículos. Los contenidos tienen que ser fáciles de encontrar, sobre todo, os hablo aquí del concepto de perdurabilidad, que no desaparezcan tan rápidamente. A veces acudimos a una revista de hace dos o tres años y ya no está dentro de internet. A mí, que soy periodista y soy documentalista, me parece importante que exista una mayor repercusión y ayer salió de alguna forma en una de las ponencias, una repercusión de las revistas en los medios de comunicación. No solo en los que hagan las propias universidades, sino que tengan un reflejo en el resto de medios, con resúmenes, enviarles de vez en cuando algún ejemplar para que vean qué se está haciendo. La repercusión es importante, creo. Es la falta de reconocimiento académico, al menos que tengan el mismo nivel las que se publican en internet que las empresas. Otro problema que se plantea es que los contenidos se agotan. Es decir, ya se están publicando muchas cosas y a veces la creatividad, la originalidad no llega y entonces, como no hay contenidos, se va reduciendo la periodicidad y una que es semanal pasa a ser mensual, luego bimensual. Centros como Cintol, con la Biblioteca Nacional, se propuso que desempeñara un papel más activo en el área de biblioteconomía y documentación, no solo en revistas, sino en actos de congreso que alguien propuso que en la red estaban muy dispersos. Se necesita también una concentración empresarial, que aquí propusieron empresas que cada vez es mayor, es mayor la residencia en el mercado, aumento de precios. Está desapareciendo una información que es útil, por lo tanto, esa desaparición conlleva un tratamiento, hay que pagar por ello, los servicios a la carta, es decir, sobre todo la información útil, se ha hablado de los derechos de autor, el éxito del conocimiento, dicen algunos, está en compartir, y la documentación evidentemente va a ayudar a compartir todos esos datos. Y en el futuro, habrá un responsable de la información, pero al mismo tiempo será responsable de la parte técnica. Con esto me refiero a que hoy en día, sobre todo en los medios de comunicación, se habla del periodismo, o del periodista mochila, que lleva una cámara, digital, una cámara de fotos, y hace todo el proceso de información, consecuentemente el de la documentación. Y acabo ya, para ajustarme realmente a tiempo, y lo que me ha parecido más importante, porque lo han defendido muchos, y espero que realmente este lugar de encuentro sirva para que se puedan sentar las bases, y aunque no se haga de forma inmediata así de cara al futuro, hemos hablado varios de los ponentes de la creación de un portal común para las revistas de biblioteconomía y documentación. En ese portal tendría cabida una concentración de títulos dentro de un mismo sitio web, que fue una especie de comunidad virtual, que existiera una interrelación de contenidos con otros portales. Lo importante de ese portal común es que lo han defendido ponentes de diversas universidades. Lo único que pediría es que no nos quedemos solo en la teoría, sino que evidentemente, después de estas jornadas, pues que salgan reuniones, encuentros, para llevar a cabo un lugar donde, me da igual que el concepto sea portal, un lugar dentro de Internet donde las universidades aporten parte de su contenido y los investigadores puedan acceder directamente a un sitio donde van a encontrar multitud de revistas. Muchas gracias.